Ok, el nombre de Jesucristo Tranquilo ahí Voy a hablarle al demonio más alto rango que está ahí Incluido al más viejo que está ahí Te hablo en el nombre de Jesucristo Demonio que aquí no va a ser ningún espectáculo ¿Está claro? ¿Sabes tu nombre de pretences a Jesucristo? ¿Tú sabes que realmente amas Jesucristo? ¿Quién eres tu demonio? El más alto rango que esté y el más antiguo De hecho debe ser de los antepasados ¿Tú estás ahí de los antepasados ahí en este hombre? Puedes mover la cabeza hacia abajo, hacia arriba y al otro lado y al otro lado y al otro lado y al otro lado O puedes hablar Ok Demonio, ¿y tú crees ahí de este hombre? A ver, ¿ya estás ahí? Te comando en el nombre de Jesús que saca de esa oscuridad Te cuota de rodillas al otro lado y 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 al otro lado? ¿Tú eres el demonio que está de los antepasados en este hombre? ¿Estás ahí de los antepasados en este hombre? ¿Eres tú? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? Pero como todo tiene su tiempo, su comienzo y fin, el fin llegó a ustedes, este hombre. ¿O qué demonios es él? Sabemos que está siempre lo que ha pasado con este hombre. Y tú ha comandado muchas, actúas, manejas muchas cosas que este hombre le ha afectado su vida hasta el presente. Muchas cosas este hombre le ha tenido. Ha hecho un trabajo, un grande navidad, un hombre. De hecho, el problema fue pecado. Ofendieron al Señor. Alguien en la reminente hombre ofendió al Señor. De hecho, también, también. Estos hombres han ofendido al Señor, sus propios pecados. ¿Estás ahí por esa razón? ¿Estás ahí por esa razón? Bien. ¿Tú hablas de uno que está en este hombre en más alto rango? De hecho, de estar ahí. ¿No? ¿No eres? ¿No eres? ¿No eres? ¿Tú quién eres tú? ¿No te llame que tú quién eres tú? ¿Eres un demonio normal, ¿no? No. ¿Él es un demonio épico? ¿Sí? ¿Él es un demonio alto rango? ¿Él es un demonio épico? No. ¿Pero qué tú estás en este hombre? ¿El pecado cometió él? ¿El pecado cometió él? el nombre de Jesús responde ¿sí o no? ¿estás por pecado que este hombre cometió? ok ¿tú tienes demonios ahí en tu reino? ¿tú tienes muchos ahí? ¿tú eres culpable de la alcoholismo? ¿tú eres culpable de la drogadicción? ¿y te dan el intento de eso de homosexualismo? ¿tú tan regalas? ¿es esta función? ¿es esta función? ok ok bien demonios ¿tú sabes bien que este hombre le pertenece a Jesús Nazaret? esto me lo entrega el corazón al rey de reyes señores y señores mi señor tú lo sabes bien ¿tú sabes lo que significa eso? esto me lo es culpable no tienes que pagar el pecado que cometió él también y los antepasados tienes que sufrir es el trabajo tuyo pero tú sabes bien que Jesús vino a Jesucristo y se puso en el lugar de este hombre y todo el castigo y todo el castigo lo recibió Jesús de Nazaret todo le pegaron le humillaron le traspasaron tú sabes todas las cosas y su sangre la derramó Jesús de Nazaret y murió en la cruz del Calvario su sangre la derramó porque alguien tiene que pagar por los pecados de hecho al pagar tú sabes que el trabajo tú se acabó en este hombre se acabó bien tú te quedas el último ahí todos tus términos que están ahí no sabes más te acoge todos tus términos en este hombre ok todos te acoge todos los términos que tienes tú en este hombre y también la hija la esposa los hijos donde tengo tus términos todos ok y te marca para siempre en el nombre de Jesús y te marca para siempre temiendo el nombre de Jesús para entre la vida inmediatamente nunca hubo la gente que tomó el de este hombre fuera de cuanto reino en el nombre de Jesús recalibra ahora para siempre fuera de no hay ningún poder no tiene ningún derecho a llegar sobre este hombre ok no te quiere decir de hecho yo sé que no te quiere decir de hecho no te quiere decir te hago una pregunta misión de Jesucristo pagó por este hombre a precio de sangre su libertad más caro pagó o no pagó así es pagó y tú sabes que tiene que eso para ti así es que tiene que ir para siempre ok para siempre que se te causa esto quitado ya eso maldición quitado fuera para siempre en el nombre de Jesús de Jesús para esto tome fuera de tome libre fuera de para siempre en el nombre de Jesús me queda libre ahora por este hombre rápido rápido en el nombre de Jesús la rápida me alegre ahora fuera de para siempre para siempre todos los demonios que han encontrado por parte de maldiciones generacionales también todos los demonios que han encontrado por maldiciones generacionales todos los demonios que han encontrado por el que también los pecó también recogen todo este hombre y se marchan para siempre en el nombre de Jesús todos 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 y lo que trae fue la justificación ustedes están ahí con maldiciones generacionales ofenderón al Señor pero ustedes saben bien que este hombre se colpó este hombre pertenece a Jesucristo y Jesucristo en la cruz está al padre él también quitó las maldiciones porque se hizo maldiciones en la cruz porque el Espíritu está maldito y ese que le colocaba en madera Jesús hizo maldiciones para todas las maldiciones nacionales y todas las maldiciones que tiene el hombre y la humanidad pago a Jesucristo así que no hay que hacer en la cruz ya recono todos de ahí y se marchan para siempre en el nombre de Jesús todos de ahí fuera de ahí todos todos somos todos todos somos todos 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 los grandes brujerías santerías de lo antepasado todas esas que hicieron limpias todo lo que hicieron ahí todo lo que fundieron al Señor ya fueron quitados de la vida de este hombre Jesucristo lo quito en la cruz de esta padre así que todos salgan siempre y la familia de él de la cita hijos esposa familia de él vecino que tenga este demonio sal de él para siempre que no puede eso no es culpa de ningún pecado de él salgan todo el peón que no puede eso fuera de todos todos son todos 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 incluido brujería cáncero en el nombre de Jesús todas las brujerías todos los conjuros todos los presos todas las pruebas de maldición que estos me le hayan hecho el diófilo directamente o indirectamente la han hecho la mamá papá antepasado todas esas brujerías que le hayan hecho todos esos conjuros en el nombre de Jesús todos los cáncero los destruyos en el nombre de Jesús todos los muñecos foto que hayan hecho ahí agujas que le hayan puesto ahí todos los destruyos en el nombre de Jesús sea con comidas bebidas lo que sea el nombre o el nombre de él o lo que sea comprender vestir todo lo que sea lo destruyos en el nombre de Jesús así que en brujería también se va de él en el nombre de Jesús todo de ahí ahora fuera de todos se acabó el trabajo el trabajo que se acabó en este hombre su función se acabó yo estoy en el nombre de Jesús a los envíos para dentro del abismo con todo su reino fuera de todo el nombre fuera de todo de él todos en este hombre en el nombre de Jesús incluso demonios de pactos o sea demonios de pactos fue dedicado como santo a Satanás lo que sea o los antepasados hicieron un pacto satánico lo que sea todos esos pactos en el nombre de Jesús no hay que han anulados porque el pacto que valen en este hombre es el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del salvario que es eterno que es santo que es liberación y todopoderoso así que demonios de pactos se van en el nombre de Jesús que me parece en el cuerpo de la iglesia todos 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 en el nombre de Jesús todos salen todos todos el nombre libre ya en el nombre de Jesús todo el nombre sale rechazo para siempre para siempre entonces se va rechazo todos todos salen todos los demonios de un corteón de este hombre si yo tengo accidentes intento aborto todo accidente todos los demonios se van en el nombre de Jesús de este hombre para siempre este hombre de Jesucristo Jesucristo lo justificó a precio de sangre pagó un precio por sangre en la cruz del salvario usted no tiene ya ningún poder no tiene ninguna autoridad ningún derecho legal sobre el hijo de Dios que ya fue santificado por Jesucristo por la sangre de Jesús así que san todo el nombre de Jesucristo para siempre todos todos rechazo todos son el nombre aborto asesinato todos se van de para siempre en el nombre de Jesús todo violación intento de violación homosexualismo lujuria lascivia pornografía masturbación haber razón sexual todos se van de este hijo de Dios que ahora Jesús lo redimió se hagan todo todos tienen que ser todos no hay opción no hay opción aunque no quieran aunque no quieran no hay opción porque eso no depende si quieren o no quieren depende de lo que diga la palabra de Dios se hagan todo son todos de ahí todos todos salen todo lo que hemos salido todo yo perdón a Dios y fue perdonado también perdonó perdonó sacó el problema eso que operó nos arrancó de ahí los desarraigo en el nombre de Jesús y lo pido todo para dentro del abismo de inmediato en el nombre de Jesús fuera para siempre incluido droga cocaína adicciones todo lo que adicione se va en el nombre de Jesús de este hombre inmediatamente no tiene nada que hacer en este hombre fuera de ahí fuera los arrancó de ahí en el nombre de Jesús salen todos estos todos todos pobreza miseria suicidio muerte también toda muerte para siempre violación dolor de bueno sufrimiento de timidez de miedo de pánico de terror de terror nervios de insultos de palabras de maldiciones que todos me dicen palabras de maldiciones todas esas maldiciones fueron ya anuladas ya esto me dice nueva criatura es la cosa vieja pasaron desocupen todos en el nombre de Jesús que es una no se cae nada en este hombre ni de un alto rango nada se cae todos en el nombre de Jesús ¿cuál es para siempre? bisexualismo de menudo bisexualismo todos todos de confusión confusión que va para siempre mentira engaño fraude todos se van de gay de maricón de burro estafador todos todos de fracasados de mediocre todos de buena gordura de idolatría de negativismo incredulidad de duda de crack de lascivia todos todos son arrancados de raíz en el nombre de Jesús todos todos arrancados de ahí con el nombre de Jesús no tiene ningún derecho de gado de ustedes ya todas las maldiciones fueron quitadas ya los pecados fueron quitados ya todos tuve perdonado y todo se acabó de seducción lujuria pornografía masturbación de monohipocresía de monohengañador de doble cara de doble ánimo de depresión de tristeza de impotencia de monohipocresía de robo de tabaquismo de alcoholismo todos de suicidio asesinato de vanidad de medio sexual todos de envidia de codicia de irritación de enojo de neurosis de gritería todos se van de esto para siempre de push-show de push-show también se van de eso para siempre de semejante de semejante animal lo que ocurriría pendejo de abuso todos de intimidación de violencia de pelea de agresividad de pelea de machismo de autoritarismo de desconfiado de monofaltar de perdón esto me perdono ya todos de falta de amor todo 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 de asesinato el tiro iba a ahogar a ahogar todo en el nombre de Jesús de terror todo de la chacala no es de error de chacala chacala te vas a tener en nombre de su corazón de calibría ahora salen todos en el nombre de Jesús no se queda ningún demonio en este hombre no tiene ningún derecho legal los arrancos desarraigo para adentro con todo su reino por eso me parece siempre tengo demonio de desvelo de voluble de falta de decisión de falta de palabras de retención de desmoron de trauma de traumatismo de problema de identidad salen de este hombre de su confusión de atracción de varonil lo que sea de sexo anal de autoestima baja salen todos de este hombre demonio de flojera de pereza de desánimo de autocomiseración de fornicación de adulterio todos de nueve limpias de rujerillas de estrés depresión dolor de cabeza todos todos en el nombre de su rey calibre ahora Jesús lo justificó a preso de sangre todos 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 en un accidente todos todos se van a tomar el nombre de Jesucristo todos todos salen de tobre la apéndice todos 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 en el nombre de su rey este hombre perdonó no sé que hay ningún demonio no tiene ningún derecho legal todos iras enojos violencia engaño salen todos en el nombre de Jesús hasta el hombre fuerte todo su reino lo he hecho fuera en el nombre de Jesús para siempre de Dios me queda libre ahora este hombre queda libre ahora de duda incredulidad salen todo de este hombre para siempre todos todos no sé que hay ningún demonio en este hombre en el nombre de Jesús este demonio es bonito ahí en el nombre de Jesús los arrancos ven los para el trabino en el nombre de Jesús no sé que hay ningún demonio en este hombre no tiene ningún derecho legal no tiene ningún derecho legal a este hombre abre los ojos ¿cómo te encuentras? como tenso ¿cuál es tu experiencia ahora? ¿cuál es tu experiencia? cuando estabas nombrando los pues los demonios los becardos ¿cómo? los demonios o los becardos sentía como que como si caminaran dormigas en mi cuerpo o hacia arriba así y mi brazo y mi cabeza la sentía así como oprimida mi cabeza y la nuca me está doliendo la nuca y mis oreja y mis orejas están calientes muy calientes muy calientes están calientes pero están calientes ok y los hormigos ¿estás así? los hormigos si las piernas está hormigando las piernas ok ¿algo más? ¿viste algo más? quería hablar pero este inconscientemente ¿hmm? como que quería hablar pero no no yo inconscientemente o no sé cómo decir ¿escuchabas vos escuchabas querías decir algo? ajá como tenía la intención de decir algo pero pero sentía que no era yo pues si yo sé ¿y qué querías decir mamá? no 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 lo sé ok bien vamos a ir a la segunda parte ¿ok? ok sí vamos